El guacho es el hijo, así como en todo el perro, el gato y la cajita. ¿Se�e? Pues mira, no me lo creo. Pues mira, no, 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 no. Mira si... como estaba así. De bergeta. I acció completado. ¡Ale! ¡Ale! Paseu-le, de esta... ¡Ah, bueno! Esta era la primera en que el nyan car, eh, no? Sí, carísima, el botón. ¡No, el mundo, el botón! ¡Buena, te apodian! ¿Qué están poniendo aquí? ¡No! 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 ¡Guau que son más primeras o más primeras! ¿Esta es dana? Pues la acabó, ¿no? Pues la acabó, ¿no? Esto empezó a pegarle a tomar, eh? Esto empezó a pegarle a tomar, eh? Estó empezó a pegarle a tomar, ¿no? Sí, eso empezó a pegarle a tomar, ¿eh? Los patronitos se han retengut, por comercién, ¡pa as coñal comer! ¡Pa as coñal! Pa as coñal a la bravo. ¿No? El cablo este prometido allá, a Sevilla. no quiere